¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero ya estén muy bien, sean todos ustedes bienvenidos a este su canal favorito Ranch Sport, la crema y nata de los avances, el día de hoy te presento un avance de lo que estaremos viendo en tu telenovela favorita, el amor no tiene receta y es que en el capítulo del próximo lunes estaremos viendo como Mauro y su chacha, por así decirlo, estarán raptando a Monito y a la pequeña Samara, ¿cuál crees tú que sea el terrible futuro que le espera a Samara? ¿Crees tú que esto sea obra de Ginebra? Te invito a despejar estas dudas el próximo lunes en punto de las 8 y media de la noche, en vivo y en exclusiva por el canal de las estrellas, recuerda suscribirte a este canal activando la campana de las notificaciones, soy el flaco.